Así mismo miren esa muerte de esa joven, Dios mío, entonces ya él le había tirado un tiro en los pies, ese hombre no podía estar suelto, no importa que el papá pidiera, no importa que, porque ahí es que está en peligro señores, cuando se retiran esa querella son monstruos, son gente que perdieron la perspectiva de que entienden que una mujer le pertenece, que es una propiedad, entonces son cosas, miren que uno sinceramente queda consternado, ese señor no debió porque es un intento de homicidio y eso es una muerte que, bueno ahí dice la procuradora porque yo recuerdo que la procuradora general de la república había alertado y había dado instrucciones de que a los fiscales que le llegaran casos de intento de maltrato a mujeres, a pareja, que le metieran manos, que le metieran presos, ahora una muerte, oye una cosa increíble, esto es una sociedad enferma, 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 una sociedad enferma que, bueno el sermón de las siete palabras de la iglesia católica con motivo de la semana santa, habló algo de eso, de la corrupción, de la falta de dignidad a las mujeres, hizo una crítica bestial del clientelismo, de las promesas incumplidas de los políticos dominicanos, fue una verdadera bomba lanzada por la iglesia católica, enumerando los males que aquejan a esta sociedad y que se le dificulta ser superado, sencillamente nosotros cuando vemos eso, nos ponemos la mano en la cabeza, nos ponemos la mano en la cabeza pensando, pero Dios santo y que más tiene que verse en la república dominicana para que se actúe en una dirección y en otra, eso ha conternado esta sociedad y yo no avergo mucha esperanza, ¿saben por qué? porque los dominicanos siempre tropezamos con la misma piedra y definitivamente se nos hace difícil superarnos, porque han sucedido a cada rato, es como para que usted copie de esas experiencias negativas y tome la medida de lugar, una mujer llena de vida, joven, hermosa, y cuando los hombres caen en situaciones así, hay que tomar medidas, el Estado tiene que ser un protector de la mujer dominicana, el Estado en sus diferentes instancias, la dejan a merced de sus verdugos, de su victimario, ustedes saben que han sucedido muchos casos y es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y pasó este, y ustedes verán en un par de meses otra desgracia así, porque es que no aprendemos, es que como sociedad nosotros tenemos que revisarnos, que es lo que nos dificulta cambiar, dar un paso hacia adelante, porque eso sucede continuamente, es más, antes era peor, que la carta de alejamiento se la mandaban con la misma mujer a entregarse a la de Bedugo, una cosa absurda, absurda, y la mayoría de las mujeres, lo he visto, se quejan de que cuando van a poner una querella, los fiscales no le ponen asunto, y le ponen muchísima traba, entonces eso debe de tomarse medida, la Procuradora General de la República, tiene que tomar medidas, con esos negligentes, que son en gran parte por su actitud.